Es un clásico, creo que ya todos lo conocen, y aquel que no, es uno de los tragos que ha revolucionado principalmente la gastronomía de manera líquida. ¿Por qué digo esto? Porque se utiliza jugo de tomate, recién, recién exprimido, pero obviamente... Un jugo de tomate frío. Un jugo de tomate frío, muy bien ahí. La suena tener a tener. Un jugo de tomate, sí, pero en este caso voy a hacer un clásico de lo que a nosotros nos gusta y se llama Bloody Barbecue. Bien, tenemos pocos minutos, pero... Me tenés patacienta entera, por favor. Tenemos pocos minutos para hacerlo, pero mucho para disfrutar. ¿Qué va a llevar este trago? Bueno, este trago va a llevar una base de boscado, jugo de tomate. Voy a jugar con esto, ¿lo conocen? ¿Saben qué? La salsa barbacoa. La salsa barbacoa, exactamente, pero ahí va. Ha llegado un poquito de hielo, un poco de boscado, por aquí, excelente. ¿Cuánto boscado? Una medida. La medida, la medida, bueno, depende de cómo queremos que pase la siesta. Jugo de tomate, sí, jugo de tomate recién exprimido de la vaca. Un poquito de barbacoa. Bárbacoa, un poquito, esto va genial. En vez de usar la salsa inglesa clásica buceo, la bárbacoa. Bien. Clásico Bloody, un poquito de salsa tabaco. Ay, tanta, tanta. Para la sonrisa. Está sorprendido, Emilio, ¿eh? Sí, es claro, es sorpresa. La sal de arroz. Está sorprendido. Está sorprendido, todavía queda. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Emilio creo que va a partir el trago. ¡Ay, vamos, Emilio! Dale. Dale. En tu música, Emilio, con su música, Emilio. ¡Ay, vamos, Emilio! ¡Aquí, vamos, Emilio! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, va! Tiene el codito, ya es un clasco. Codito ahí, acá, pégale, dale. ¡Ah, Emilio, va! Es nuestro, es nuestro. Una vez que todo está integrado y por sobre todo está descargado de buena onda, como nos gusta, lo vamos a servir aquí. Detalles en particular, pues mientras hacían el cerdito, yo me metí también y le saqué esto. Perdón, pero sabías que decían. ¡Panceta! El hecho es que agarré la panceta, le coloqué dos de estos papelitos, microondas, tres minutos, y me queda esto que está aquí. ¡Se quita! Exactamente, desgrasada. Una vez que yo ya lo tengo listo, lo que vamos a hacer es ir con alentrado. Y en vez de la ramita de apio, el detalle va a estar en que uno va a ir comiendo la pancetita y tomando este glodi que es in the world. Y esto ya sería un abuso en los sentidos. Esto sería un abuso en los sentidos. Es un poquito de pimienta. Queremos que lo pruebe Emilio, que está sorprendido. Un plato dentro de un cóctel, un cóctel dentro de la cocina, caballero. Prébelo. De su veredicto, Emilio. Emilio Pérez, cerveza. Recuerden que tenemos barro de arriba y adentro. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿No vas a incorporar? ¿Está incorporando? Sí, por favor. Pero le agrego cerveza. ¡Eh! ¡Le agrego cerveza a todos! ¡Aquí lo podemos pasar! ¡Muy bien, pero gracias! ¡Sí! Nos quedamos todos disfrutando de este drago. ¡Nos vemos un pequeño condi, ¿sabes? ¡Nos vemos! A ver, vamos.